Pues sorpresa, sorpresa la denuncia de Baena a Fede Valverde ha sido archivada porque Baena al perecer mintió, mintió a la hora de explicar lo que ocurrió y bueno, es una exclusiva, creo que es una exclusiva del español de Jorge Calabrés que quiero compartir por aquí y bueno, felicitarle como siempre por la información que ha traído en este caso porque claro, supimos la semana pasada que la propuesta de sanción eran de 5 partidos para Fede Valverde 5 partidos que le harían comenzar su temporada ligera en la jornada 6 pero el tema penal que estaba pendiente parece ser que no va a tener ningún tipo de recorrido es todo así de primeras, ahora lo leeremos pero me hace pensar que la juez sabe o intuye que pasó algo pero pero que no es lo que contó Baena vamos a compartir la noticia la comentamos y bueno y sacamos conclusiones ¿vale? la justicia archiva la denuncia de Baena a Fede Valverde el jugador del Villarreal mintió la declaración de Alex Baena muestra graves incongruencias con las imágenes de las cámaras del Santiago Bernabéu importante aquí lo de las cámaras ¿no? porque esas son pruebas objetivas evidentemente el jugador de instrucción número 48 de Madrid ha sobreseído la denuncia interpuesta por Alex Baena contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el parking del Santiago Bernabéu tras el partido de liga que enfrentó al Real Madrid con el Villarreal la juez no considera probador los hechos Baena incurrió en graves incongruencias en su declaración el jugador del Villarreal situó a Álvaro Driozola junto a Fede Valverde y las cámaras del estadio Santiago Bernabéu demuestran que no fue así su relato de los hechos no concuerda con los vídeos que el Real Madrid aportó a la policía a pesar de que se haya sobreseguido este caso por delitos leves el juez instructor de la justicia deportiva ha propuesto al comité de competición cinco partidos de sanción para Fede Valverde Juan Antonio Landa Berea será recusado por el Real Madrid por una cuestión una cuestionada imparcialidad tal y como informó el español esto también es otro tema curioso desde luego que ya veremos el recorrido que tiene pero el Real Madrid considera que el juez digamos instructor en la causa deportiva no es imparcial Baena también mintió en la versión ofrecida a su club ya que el Villarreal afirmó en su escrito que Fede Valverde había reconocido la agresión ante la policía algo que nunca sucedió ya que el uruguayo siempre aseguró que no había pasado nada el supuesto puñetazo de Fede Valverde también fue desmentido por Álvaro Odriozola que declaró que había existido solo una trifulca verbal todo ello ha provocado que la justicia ordinaria ordene archivar el caso por no haber ni una sola prueba de que los hechos denunciados sucedieran tal y como afirmó el denunciante Alex Baena bueno es la verdad que es sorprendente yo no sé si esto va a afectar o no va a afectar a la sanción deportiva ahora lo vamos lo iremos viendo desde luego pero si no se pueden probar los hechos entiendo que tampoco puede haber sanción deportiva Landa Barea cuestionado a pesar de ello el juez Landa Barea ha propuesto una fuerte sanción para Fede Valverde el Real Madrid en suscrito a alegaciones recuerda al comité de competición que cuenta un hecho no es flagrante y su realización tampoco consta reconocida por el inculpado la disciplina deportiva queda supeditada a la decisión judicial sobre la efectiva realización del hecho claro esto parece bastante obvio la justicia ordinaria la penal obviamente tienen que tener prevalencia sobre la justicia deportiva esto todo el mundo lo entiende si en la justicia penal no ha quedado aprobada la agresión ¿cómo es posible que se pueda aplicar una sanción en la justicia deportiva? Landa Barea también tergiversó la declaración de Álvaro de Rizola e insinuó que el Real Madrid podía haber omitido imágenes estos hechos han sido calificados como de extrema gravedad por el juez presidido por el club presidido por Florentino Pérez ya que también ataca la honorabilidad de la institución el juez instructor basa su propuesta de sanción en una prueba indiciaria que él mismo utiliza para dejar sin sanción los supuestos insultos racistas de Cala a de Agaví los fallos en la instrucción han provocado que el Real Madrid mande un escrito muy duro contra la actuación de Landa Barea y en la que cuestiona su imparcialidad ya que su propuesta al comité de competición afecta la credibilidad del sistema el comité de competición tendrá ahora que tomó una decisión aunque la justicia ya ha archivado la denuncia por lesiones leves de Alex Baena a Fidel Valverde ya ha quedado acreditado las graves incongruencias en la declaración del futbolista del Villarreal sobre los hechos bueno a mí esto me parece tremendamente grave efectivamente absolutamente grave y no sé es que no sé si hay sinceramente precedentes de esto me parece que me parece que no es un tema no es un tema que se pueda dejar así como así marchar Valverde no ha reconocido los hechos en ningún momento Audrio Zola tampoco los ha reconocido tampoco ha reconocido una agresión se ha dado por hecho que sí que esto había sido reconocido por parte incluso de muchos medios de comunicación se ha dado por hecho y realmente el protagonista de este tema no se ha manifestado Vaena sí Vaena sí pero la juez no crea Vaena y lo más importante más allá de que la juez crea o no crea Vaena es que Vaena ha manifestado una serie de hechos que las cámaras que han grabado todo el asunto demuestran que no han sido así entonces ya veremos ya veremos este asunto desde luego cómo se resuelve os decía al principio del vídeo que el hecho que pueda haber sanción deportiva es porque el juez instructor entiende que aunque se archive la causa penal sí que se ha producido esa agresión pero entiendo que la prevalencia aquí de la justicia de la jurisdicción penal y ordinaria debe debe sobre vamos debe condicionar la deportiva completamente cómo vas a sancionar algo que no has visto y que la justicia considera que no se ha producido o que no está probado que se haya producido aquí las opiniones personales tienen poco valor tienen muy poco valor yo mismo en algún momento he dado por hecho esa agresión de Valverde pero es que mi opinión mi dar por hecho mi intuición aquí tiene muy poco valor si si el propio Valverde no ha reconocido esa agresión y si no hay prueba alguna que le pueda que le pueda inculpar de ello entonces aquí mucha gente estaba escandalizada con este tema porque no había sancionado a Valverde como si hubiese sido un favor al Madrid que no hubiese sancionado a Valverde en primera instancia cuando en Madrid ya no se jugaba nada en Liga de hecho si cayese ahora la sanción en las primeras jornadas de Liga el perjuicio deportivo para el Madrid es mucho mayor que si hubiese caído en las últimas cuatro o cinco jornadas de Liga y ahora mucha gente escandalizada por todo lo que tardaba esto y resulta resulta que que ni siquiera están probados los hechos que la causa penal ha caído ha sido sobreseída y que por lo tanto bueno pues es que no ahora mismo no hay historia a nivel penal no hay historia ni pruebas ni hay absolutamente nada así que bueno las reacciones escandalosas yo creo que hay que dejarlas dejarlas al margen esas personas deberían reflexionar sobre muchas veces como llegamos a ciertas conclusiones y bueno ya veremos qué consecuencias puede haber a nivel deportivo pero si el Real Madrid está recurriendo esto entiendo que lo está haciendo con con fundamento y porque considera que bueno pues que sus derechos están siendo lesionados gravemente lesionados y desde luego si se está cuestionando la honorabilidad del Madrid en cuanto a que en cuanto a que el Madrid ha omitido imágenes o las ha cortado pues entiendo que el Real Madrid incluso debería dar un paso más en este tema y bueno e impulsar una causa contra contra este juez instructor que está bueno poniendo en duda la honorabilidad del Madrid sin pruebas algunas al parecer sin pruebas algunas de que se hayan tergiversado las imágenes bueno vamos a ver cómo resulta este tema pero desde luego me ha pillado de sorpresa lo reconozco completamente porque yo la agresión la daba completamente por hecho y el hecho de que Valverde no va a negarse pues me hacía pensar que así era no sé si se ha producido o no pero desde luego a nivel penal no hay prueba alguna de que así haya sido así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo o no 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 no